Hola, soy Cristina de Ipemar, este es mi tercer Hercules Trophy, tuve la experiencia en Bélgica, el año pasado aquí en España con todos los compañeros del mundo de la publicidad, como podéis ver fue una pasada, este año va a ser todavía mejor, el tiempo nos acompaña y va a ser un día fabuloso.